mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz lunes y día de rebajas de Ross que creen que hoy se rebajó todo todo lo que es de casa que estoy emocionada porque tenía o más bien tengo varios pedidos estábamos esperando que se rebajará todo lo de casa para así llevarnos ahorros o sea que se lleven su mercancía por menos dinero todas las toallitas estas rebajaron como esta era de 8 dólares original y está por solamente 4 la mayoría de todo esto mis amigas hubo muy buenas rebajas en ello vean esta era de 5 está por solamente 2.50 medio precio denle las vueltas a las etiquetas para que puedan encontrar sus precios rebajados 7 por este está solamente por 5 disculpen la música ya saben que aquí está altísima esta de 1.99 es de star wars creo que éste también rebajó precio original 8 está por 5.50 es para poner sus trastes que se les sequen déjenme a ver si está no creo que estas de cafecito casi estoy segura que una de ellas y rebajó es esta 4 dólares a solamente 1.99 dice mate americano expreso macchiato cappuccino y café muy bonita verdad 2.49 precio original 5 todos estos la mayoría rebajaron estos eran de 6 dólares están por solamente 3 para no quemarse sus manos mis amigas a la de sacar sus ollas del horno 2.50 por éste vean si viven aquí en eeuu y andan buscando trastes porque es algo que no se vende mucho con mi clientela vengan y revisen todo cuáles fueron los que rebajaron este era de 6 y está por solamente 3 todos estos para poner sus cucharitas la mayoría rebajó como todos estos de mini eran de 5 dólares y están por unos 50 vean este es de 2.50 así que le tienen que buscar 2.50 por este todo esto de snoopy 3 dólares creo que también estos 1.99 y como les digo si yo se los estoy enseñando aquí casi siempre en su tienda también van a rebajar recuerdo que algunos de estos rebajaron pero no sé no recuerdo cuáles bueno revisen en sus tiendas porque algunas de estas charolitas rebajaron ok todo lo que viene así en tazas en un par rebajó estos eran de 8 y están a 5.50 hay tazas que mire que rebajaron hasta 49 centavos 5.50 por este 5.50 por los vasitos vean este de el rey y la reina este rebajó a 5 dólares también era de 7 estas tazas que mire que eran de 49 centavos original eran 4 dólares 3 por esta otros 4 por esa pero esta está a precio regular creo que estas también rebajaron vean 3 dólares y precio original era de 4 y estos mis amigas así que si ocupan trastes ahorita es la oportunidad de llevárselos estos eran de 5 y están a solamente 2.50 y todos estos vasitos también estos son de 5.50 precio original eran de 8 en lo de casa todo esto revisen mis amigas vean este era de 13 y está por solamente 9 es un alga marina en plateado las sirenitas también rebajaron más eran de 13 y están por 4.50 ya mis amigas es casi regalado ni en la boca urgo se encuentran cosas así de baratas y buenas este ya rebajó a medio precio es solamente de 10 dólares ahora no le encuentro el precio a esto estos todavía están en 10 esta dueña que está aburrida aquí es de 14 dólares en este me gustó me llamó la atención está muy bonito verdad reloj todo todo 5.50 así que si ocupan a 6 por ese decorar un poquito su casita pues venganse a comprar linda mercancía 23 por esos mañana creo que llegamos a la sección de sábanas toallas y todo eso así que si tienen pedidos pidan ok y mañana reviso a ver ya que ande aquí a ver si algo de lo que buscan rebajo 1.99 por estos que parecen huevitos también mis amigas todas las plantitas de 18 esta y esta solamente 13 ok así que revisen sus plantas y parece que ya ven todo esto vean como relumbra en rosadito 15 por esta solamente en 10 ya y creo que algunas de las florecitas también rebajaron pero no me acuerdo cuáles ok esta otra 13 dólares y esta por 8.50 esa belleza ok vámonos a ver otra mercancía y hay que correr de aquí porque la música está altísima estas florecitas también rebajaron de 30 a solamente 21 dólares son unas hermosuras y parece que acá todos estos cositas decoraciones también están rebajadas a medio precio 7 dólares por esa solamente y algún espejito que otro también mis amigas en súper rebajas medio precio por este era de 30 y lo tienen por solamente 15 ahí busquen algo algo nos llevamos 25 dólares a 17 otro espejo rebajado este era de 50 dólares y lo tienen por solamente 35 no recuerdo quién mis amigas el nombre de la persona pero me pidieron que les grabara mochilas aquí en la Ross aquí vamos ok no las vamos a mirar todas pero vamos a mirar unas cuentas de la marca Vans precio original de esta era de ah no lo tiene pensé que sí lo tenía pero no solamente 18 dólares aquí aquí está otra de 18 dólares la misma marca buenísima marca mis amigas para ese precio es un mega ahorro 18 por esta aquí vean una champion de solamente 15 dólares tiene un cierre aquí otro al lado y tiene su espacio aquí para su botella de agua esta puma está hermosa solamente 20 dólares también dos cierres tiene otro cierrecito aquí en la parte de arriba y su espacio para su botella adidas vean como tie dye estas son de solamente 25 dólares vamos a sentirlas están muy pero muy bien hechas acolchonaditas de la parte trasera marca Hurley en todo negro con gris por 25 dólares y acá de este lado tienen algunas loncheritas de 11 dólares marcaditas y aquí hay otra adidas en blanco por 25 dólares vean la adida trae uno dos cierres tres compartimentos y el de al lado que lo trae por los dos lados como les digo ya si sus niños están pequeños si les gustan todavía los de caricaturas aquí están estos de 10 dólares y este de 12 dólares usualmente ese es el precio de las mochilas vean esta adidas está hermosa en rosadito y esta es de solamente 20 dólares en zapatito no miro mucho pero es lo normal como quien dice acabamos de pasar por fin de semana así que la tienda se está recuperando del golpe que recibió en estos últimos días 17 por estos son de esta marca es cerrado completamente plano y de adentro se siente muy comodísimo indiamo por 16 dólares tommy de 27 ven estos son de tela así que van a estar cómodos indiamo de 15 dólares estos calvins creo que ya los hemos mirado 28 dólares y aquí veo que empezaron a llegar otra vez las microcores de 30 dólares toda plástica con dorado vans de 40 se sienten pesadísimos parece que la vez pasada les enseñé esto de Kate Spade en 60 dólares pero las amigas ¿por qué no se ven de Kate Spade ir allá en México? creo que me dicen que está un poquito muy carita ¿verdad? y a lo mejor no es muy conocida la marca también estas chanclitas están preciosas y parece que las tienen en todos los números son Nine West tienen su dorado hermoso son de 20 dólares estas y aquí las tienen como en un rose gold en tamaño 5 por 20 dólares misma marca y estas juices están hermosas vean 10 dólares por ellas me encantan los brillitos que tiene y aquí van unas Kate Spade en tamaño 7 van a ser carísimas son de 25 dólares estas son todas plásticas me encantan los colores acá de este lado tenemos algunas cuantas bolsas para el gimnasio se me hicieron bonitas algunas así que quiero enseñarles como estas adidas vean los colores que bellos esta viene saliendo en 20 dólares y aquí tienen dos adidas también en negro de 25 dólares cada una pero son bolsas grandes ok acá si quieren más baratito están estas que son un poquito más pequeñitas esta es de la marca Puma por 13 dólares y sus bolsitas para llevarse su ropita sucia del gimnasio bueno para eso las usan mis chiquillos esta es de 12 dólares aquí tienen Colombia por 10 dólares y vean esta adidas hermosa por solamente 13 me encantan ¿qué es esto? miro algo rosadito creo que es una sleeping bag para ir a acampar mis amigas este es un tecolote está muy bonita creo que nada más es una bolsa rosadita me miro ahí un poquito anaranjado pero está perfecta si yo tengo varias las compro unos súper baratas aquí mis amigas para todos los que les encanta ir a acampar aquí tienen otra estaba precio original era de 10 dólares y la tienen por solamente 2.50 mis amigas 2 dólares con 50 centavos me dan ganas hasta de llevármela porque estamos pensando en ir a acampar en estos días si están en precio completo a vean nuestra para niñito esta precio original 13 dólares están bellas ¿verdad? muy bonitas para nuestros chiquillos repasadita rápida a la sección de bolsas vamos a ver qué nuevo llegó en estos días esta es de la marca Aldo por solamente 30 dólares solamente es un cierre en la parte de arriba aquí está esta de la marca Vera New York por solamente 13 dólares muy bonita ¿verdad? me encanta el color y esta de Nene Lepore por solamente 20 dolaritos 9 West en 30 como pueden ver está un poquito vacío pero bueno ya para el fin de semana no que viene ya va a estar bien otra vez más bien en unas billitas otra de la marca Aldo de 31 dólares pero creo que esta ya se las había enseñado y vean esta hermosura de Steve Madden 38 dólares es la bolsa así y trae su pouch incluido se puede hacer una crossbody que bonitas esas aquí está una Yes que no la había mirado los días pasados esta es de 43 dólares cierre en el centro bueno mis amigas nos vamos que el eterno me las bendiga gracias por siempre acompañarme las miro hasta mañana adiós gracias 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 por ver el video.